Casi 20 vehículos han sido recuperados dentro del operativo Guadalupe Reyes, implementado en la ciudad de Salamanca. La Coordinación de Seguridad Pública informó a través de la operatividad que se ha logrado el aseguramiento de automóviles, camionetas y motocicletas. Hasta el día de hoy tenemos la recuperación dentro de los filtros de ocho motocicletas y seis vehículos con reporte de robo. Hasta el momento lo que son las fiestas de Sembrina han estado con relevancias menores, detenidos por alguna falta administrativa, pero dentro de lo que cabe se han llevado con tranquilidad. Además, en lo que va del mes no se han registrado asaltos a cuentavientes afuera de las instituciones bancarias ni en centros comerciales. Robo como tal no. Hemos tenido por ahí alguna persona que se dejó timar en cuestión del famoso pacaso. Sí se dio, se dio casi a inicio de mes. Después estuvimos repartiendo todo lo que es los trícticos referente a esto. Tenemos destinados prácticamente alrededor de 30 elementos en lo que es el primer cuadro de la ciudad. A partir de las siguientes semanas incrementará el número de elementos. Serán casi 40 los que vigilen establecimientos, comercios y tiendas departamentales para evitar los robos. Con información de Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.